Y ahora, esta sorprendente cifra sobre Puerto Rico, 4,645. Se refiere a un nuevo estimado de muertes a consecuencia del huracán María que azotó a la isla el pasado mes de septiembre. La cantidad estimada tras una investigación de la Escuela de Salud Pública de Harvard y del Centro Médico Beth Israel sorprende porque el gobierno de Puerto Rico reportó 64 fallecidos, un número que para muchos no resultó creíble y que extraoficialmente se colocaba en hasta 500 muertes. La nueva cifra de 4,645 decesos hasta diciembre de 2017 colocaría a María como el desastre que más vidas ha cobrado en Estados Unidos en los últimos 100 años, más que los ataques del 9-11 o de los decesos tras el huracán Katrina. Vilma Tarazona tiene el reporte. La diferencia astronómica de la cifra oficial de muertos en Puerto Rico por el paso del devastador huracán María y la que encontró la Universidad de Harvard en un estudio publicado hoy tiene desconcertados, por decirlo menos, a muchos. Según el secretario de Seguridad Pública y Salud de la isla, Héctor Pesquera, 64 personas murieron a causa de este potente ciclón y según el estudio de Harvard, los muertos fueron de 4,645. El gobernador de Puerto Rico no pareció alarmado por la abismal diferencia. Nosotros desde el principio dijimos que ese número iba a subir, que el número era producto del protocolo que nosotros teníamos y por eso es que habíamos invitado y hecho la iniciativa de tener a George Washington University y hacer un estudio independiente. El estudio de Harvard dice que muchos de los fallecidos perdieron la vida porque no alcanzaron a recibir atención médica a tiempo. Ese fue el caso de Juan Bonilla, a quien el día del huracán le faltó el oxígeno porque esta máquina que lo ayudaba a respirar dejó de funcionar. En ese momento nosotros ya empezábamos a reportar que la cifra de muertos oficial que nos había dado el gobierno de la isla no coincidía con la real. En Puerto Rico algunos políticos están pidiendo la cabeza del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quien en su momento nos dijo que las cifras no pasarían de los dos dígitos. Yo espero que pueda ser que se aumente dos, tres, cuatro, dependiendo de los ajustes a medida que van siguiendo viniendo los cadáveres, pero yo no espero un aumento significativo. El presidente Trump en su visita a la isla minimizó la tragedia porque las cifras iniciales dadas por el gobierno de Puerto Rico hablaban de menos de 20 fallecidos. Le pregunto yo hoy al presidente cuál es su reacción ante el hecho de que se demuestra que de más de 4.600 personas puertorriqueños, ciudadanos americanos, perecieron. Bueno, el gobernador de Puerto Rico dijo hoy que espera recibir todos los datos del estudio de Harvard para así corregir las fallas que pudieron haber tenido y en un futuro poder responder de una manera más efectiva frente a una tragedia como un huracán. Gracias. Gracias.